Pare de nuevo, negate, ya es el final. No puede con un beta. No, 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 no. Está bien, Llero, deja que la saque y la saca tú. ¿Crees marico, Llero? Saque primero, hermano, dale. Era papel o tijeras. Yo presento que yo era de una coñata. Aunque en la lucha nunca estampa, yo no lo claro, hermano, que tú te crees un ampa. Me quieres ganar en piel de papel o tijeras, pero en la batalla no me ganas ni que me hagas trampa. No me ganes, hermano, ni que me hagas trampa. Tranquilo, hermano, porque igualmente no estoy apurado. Para matarte esta vez, como ya te he matado tanta, no hace falta que hagas trampa. Capo, aquí está el jurado. El jurado está muy paralelo. Para ese lado, porque yo no soy Llero. Tú te nombres a mi convivito para el cielo. ¿Quieres que te metas un pasaje para velo? Quieres que te metas un pasaje para velo. Quieres que te metas un pasaje para velo. Tállate la boca y mejor quédate tranquilo. Ellos me están apoyando, pero tú tienes celos. Como para velo, hermano, tú no tienes ni estilo. ¿Qué? Sí, hermano, te has sentido. Te hablo claro, hermano, que tú estás muy dolido. Pero te voy a dejar matado y morido en esta final. Así el jurado sea tu amigo. Ah, que el jurado sea mi amigo. Ellos no han convivido. Convivencia siempre en la calle consigo. Por el convivio se han ido. Tú sí estás sufrido. Pero normal, hermano, porque se ha morido. La mamá de Sumer se encuentra dolida. La mamá de Sumer se encuentra afligida. La mamá de Sumer no le da la bendición porque el tipo es tan ladrón que le robe. Dios te bendiga. Pucha 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 please. Mi guau, 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 guau. Bueno, cállate la boca, que eso no lo sé. Hace una para hacer también inscribir. Para hacerme esa rima como MC. No hace falsa que yo sea la pida para que me la dé. Ojalá que viva el coco de Mamú Pa' que vea cómo le voy a sacar el pupú A ti te dieron un cargo en el pesú Dicen que Dios le va a robar, pero el que roba eres tú ¡Oh! ¡Ya, ya! Coño, que la creo, ya me estoy caligüeviando No te digas tope tope, yo te digo en Vete Malander En cambio tú eres un tonto, por esto no estás pasando Me están ladillando los alabonas gritando No tienes respeto, que el coco te pesa Le robas a la gente, sufre de sobrepeso Te mató en barquisimeto, el que se muere no regresa Y hoy te vas a convertir en la prueba viviente de eso ¡Oh! 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 Coño, que la creo, habla burde mal Ahora me toca hablarte un poquito criminal Soy el pepe viviente de eso, pero Entonces conmigo estudia la prueba de eso, pero más real Yo rezo por su mar y por su resto Tío, déjalo descansar en paz Reciben al pana porque estos vidos están muertos Pero ten mucho cuidado, no lo vayas a robar ya ¡Hola, vayas a robar ya! ¡Chao! Estamos un poquito en la Candelaria Una zona grande que agranda abastas hectáreas Mira, está bien hermano, pero tú te querías llevar Tía del velorio que la cual irá después a la funeraria Ábreme el portón gigante Para que pase y tenga el descanso eterno Y la llave de San Pedro te la robaste Te fregaste, te morirás para siempre en el infierno ¡Oh! 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 Mira, está bien hermano, estoy bien tu chiste Pero de lo que dijiste ni tú te reíste Me escribiste todo antes que competiste Al infierno ya tú fuiste Entiendo que esto te moleste chico A mí me molesta que tú engañes al público No sé la razón porque robas a los tipos Porque está burtada de caro mantener, bicho de perico Bájenle dos, bájenle dos Bájenle dos Un par de maricos los que parecen gritando Chao, chao Están gritando y se comportan como los propios carajitos Serio es el que calla, ese sí es el malandrito No te preocupes más bien por el visto de los tipos Parece sinvergüenza, preocúpate bien por tu carajito No me preocupes por el carajito, porque te veo sin duda Te hablo claro que la realidad es muy crida Ahora está gritando e insultando al público ¿Sapo? ¿Por qué? Porque el jurado ya no te ayuda El cerebro también con todo lo que me sale No hables de pericos, no hables de planes, no hables de metales Háblame bien de tu carajito, están con chico y de pañales Están con chico y de pañales Tú también vas a tener unos mejor hites, engañales Y hablo claro, tú no puedes hablar de penales Porque allá te reciben es con puros potes de sales Chao, chao, chao Coño, que le creo, no suena vulgar Esta vez también me sonó criminal Si a mí me dicen sales, coño, en un penal No es como tú que estás guardado pagado, yo sí me puedo esplazar Ah, no, si quieres me dices ahora Que esto también está escrito para ti En internet tú tienes millones a la bola Pero en la vida real siempre pierdes contra mí Oh, 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 oh Hermano, yo te mando si soy un pasado Estaba en competencia como la Nokaun ¿Cuántas veces tú me has ganado? Cuando hagas ganado yo a ti ¿Me has ganado tú? No, ni estás emocionado Di, porque a la gente no le cuenta, cuando eras un nulo y no tenia cinco cuentas Andaba por allá, miraba mi freestyle, igual que el de Jaggestight, no dije, te tomaba en cuenta Coño, te la creo, yo no se que esta pasando, tu también después de otro día trae un mando Coño, hermanito, casi siempre estoy al mando, siguete riendo a lo que tu solo estas hablando Recuerda, cuando eras nulo huevón, la perra de Strachamira en la improvisación Pero en ese tiempo tenias mi respeto, porque eras malo, pero no eras ladrón Que tenias el respeto de la improvisación, a esos videos tu le diste reproducción Y quieren que yo compita con el que se esta en mi vida, no seas huevón No seas huevón, hermano, yo no te lanzo rimas, yo hablo claro, esto cae como una neblina Que se siente que te esta echando una violación y le paso con un fondo de una femenina Coño, esto bien, que bien se siente, esas son cosas que siempre pasan frecuente, tu no Porque tienes grandes dientes, antes de raperme mi vida, ¿quien le pediste el expediente? Yo no le pedí el expediente a nadie porque yo me hice el irak Yo hablo claro, no tengo que escribir ni estudiar, ese es como tu que empiezas a sudar Ya padece el propio cochinito de navidad Esta bien, el cochinito de navidad, esto lo de ti, difícil dejo otra vida Mámeme el huevo, no se teca mi saliva, que coraje con perro, te salió la chiva Tu andas confundido, coño hermano, tu estabas en lío Estas invitando al público mío, mamá huevo, no tienes la culpa de que estés huele lío Ah, que no tienes la culpa de que estés huele lío Quédate quieto hermano, que yo siempre ante la cámara río Me quedo relajado, tu para mi no eres un lío Pero bueno, no me confío en ellos, en mi pulso confío En mi pulso confío, no lo dudes, tu no me ganas ni que yo fuera a jadude Te voy a hablar claro que no dudes, que hoy el público sabe que el jurado te ayude Verdad, ni que el jurado te ayude, coño que la creo, eso no rima con jadúes No hagamos esta batalla en donde yo suda, vamos a hacer una nada más tu y yo y que el público lo evalúe No evalúe, sin línicas tu no tienes, tu siempre te tragas mi ADN Robas cámaras y BBM y te dije que robó un banco y las bolas no las tienes Amaro, te entiendo bien que bolas no las tienes, como que no, si las pistolas no están en tus bienes Te digo para robar cualquier cosa y me teme, como no lo voy a decir que no quería robar un banco ese, ming Yo, 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 como que yo iba a robar un banco de semen, coño, usted no tiene mente de nene Será que no piensa, así que piense antes que lo arrollen los yelotrenes Ah, de los yelotrenes los que van por viajarte, cállate la boca, creo que estas en Marte Tu me exterminio, toma el dormilio y la parte, coño que la creo, tu robaste Ate, dame chance que no terminaste la improvisación, o sea que no le diste la terminación Diablo claro que te voy a matar huevón, el día que yo esté en Marte, te has perdido por Plutón Ajá, te has perdido por Plutón, coño que la creo, este como que no duerme Manas mías, yo no se si estas en Marte, pero te gané hoy y ayer, que fue viernes Que fue viernes, cuando me ganaste, coño, si tu muerte esta inédita Seguramente ahorita el público va a gritar cuando el jurado de Descaro venga y diga réplica Coño que la creo cuando el jurado diga réplica Manas mías hermanos, tu presencia aquí se ausenta Esos gritos, lo dicen que ganaste, desconcentran Tiempo Uno, dos, tres Uno, dos, tres